Tras días de incertidumbre, este fin de semana se definió las condiciones laborales de empleados del Centro Deportivo de Alto Rendimiento CEDAR de Chetumal y la COJUDEC comisionará de manera momentánea a 19 trabajadores de la dependencia para estar a cargo del área de la vida interna, prefectura, cocina e intendencia del CEDAR en Cancún. El titular de la COJUDEC anunció que se le dará prioridad a la plantilla laboral del CEDAR Chetumal correspondiente a las áreas de cocina, prefectura, vida interna e intendencia para atender a los atletas otorgándoles todas las facilidades para su traslado a las instalaciones de la ciudad de Cancún. Señaló que la COJUDEC no pretende dejar sin empleo a ninguna persona, es por eso que decidieron mantener a los trabajadores y redireccionar sus esfuerzos para proporcionar los servicios que ahora se requieren en el CEDAR de Cancún de manera eventual. Agregó que en la capital del estado permanecerá personal a cargo de las diferentes áreas con el objetivo de mantener en buenas condiciones sus centros de trabajo. Así, un equipo de ocho trabajadores se encargará de dar seguimiento a las necesidades del CEDAR Chetumal. Comentó que se toman estas medidas para evitar engrosar la nómina de gobierno del estado pero sin afectar a ningún trabajador, por lo que a nadie se le está dando de baja. La reorganización de la plantilla laboral incluye cubrir las necesidades deportivas, académicas, de vida interna, entre otros. También el apoyo a otras áreas de la misma dependencia, por lo que 11 trabajadores se les ha reasignado espacios laborales de acuerdo a sus funciones. Cabe mencionar que son 53 atletas que formarán parte del Centro Deportivo de Alto Rendimiento CEDAR de Cancún tras el cierre momentáneo de las instalaciones de alto rendimiento de Chetumal. Para Notivision, Jorge Rodríguez.